Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El técnico de maratón Manuel Kiyose-Yang protagonizó un bochornoso momento con la afición verdolaga, luego de que estos sufrieran una humillante derrota en casa ante el Motagua. Este partido era sumamente importante para los verdes que querían meterse de lleno en la liguilla, sin embargo terminaron quedando fuera y en problemas. Los verdolagas tuvieron muchas oportunidades de ponerse al frente en el marcador, pero Motagua tuvo la fortuna de que su goleador estrella se reencontrara con el gol. La expulsión de Miquel Santos en los últimos minutos del partido terminaron pesando, ya que el ciclón aprovechó ese hombre de más para sellar la goleada con un doblete de Carlos Zapatía Mejía. Tras el encuentro, el técnico se dirigía hacia los camerinos, cuando los aficionados enardecidos comenzaron a gritarle a todo el cuerpo técnico. Este no soportó las críticas y se acercó a la malla para confrontar a los aficionados. Pero miren ustedes la lamentable reacción del técnico. El técnico, el técnico está peleando, el técnico está peleando con un aficionado de maratón. Pero no se hace, hombre, que impresionante. Eso no se hace, está peleando con lo mismo. Eso no se hace. Qué lamentable realmente esta reacción, en lugar de demostrar cordura en estos momentos cuando la situación está más que complicada, decide protagonizar este bochornoso acto. Maratón no levanta cabeza, ha quedado fuera de la liguilla con 17 puntos, pero aún le quedan 4 partidos. Las últimas 3 fechas y el encuentro pendiente contra el Real España, el cual se tuvo que suspender debido al altercado entre barras. Pero ustedes, amigos, ¿qué opinan de la acción de Kyozeyán con los aficionados? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. Gracias.